¡Ven a bailar! ¡Con Benzabé Romero, mi orquesta! ¡Así, así! ¡Puro corazón, puro sentimiento! ¡Y que me aporto con la garantía de... ¡Hey, revoluciones! ¡La hacemos linda, la hacemos linda! ¡Ahora sí! ¡Ay, el destino! ¡Ay, qué triste la vida! Solo me encuentro, solo llorando Me hace vuelta, necesito el cariño ¡Ay, el destino! ¡Ay, qué triste la vida! Solo me encuentro, solo llorando Me hace vuelta, necesito el cariño ¡Para eso, el destino! ¡Ay, el destino! ¿De� gota eso, el destino? ¡Qué? Todo me encuentro, yo he semejante ¡Ay, el destino! 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 Grupo Flores, siempre con la orquesta, super exclusiva Perú, esta es tu inspiración, por eso bailo, por eso gozo, baila nomás, baila nomás. Ay, al destino, ay, qué triste la vida, solo me encuentro, solo llorando, me hace falta, necesito el cariño, un padre ausente bienvenido. Ay, al destino, ay, qué triste la vida, solo me encuentro, solo llorando, me hace falta, necesito el cariño, un padre ausente bienvenido. ¿Dónde estás? ¿Cuándo necesito? ¿Dónde estás? ¿Cuándo necesito? ¿Dónde estás? ¿Cuándo necesitas? ¿Por qué me abandonaste? ¿Te fuiste, lejos de mi años? ¿Tú te fuiste? Dejarte llorando a mis hermanos, no importa vuestro futuro. ¿Dónde estás? ¿Cuándo necesito? ¿Dónde estás? ¿Cuándo necesitas? ¿Dónde estás? Esté, no viste, lejos de mi lado, nunca viste, dejé llorando a mis hermanos, no importa nuestro futuro. ¡Esta es Romero Chávez! ¿Por qué abandonaste a tus hijos cuando más te necesitabas? ¡Vamos, vamos, besame Romero! ¡No llores, no llores! ¡La vida continúa! Yo no te oyo ni te maldigo, solo le pido a Dios divino, que te bendigue y que te guíe, en tu vida a tu padre. Ahora ya tienes tu familia, ya no cometas el mismo error, nunca las dejes y abandones, así como a nosotros. ¡Y eso es Romero! ¡Y María Pérez! ¡Aquí está bailando el pequeño! ¡Altaí Romero! ¡Para ti, Frank! ¡Ay, yo! ¡Tipuelo! ¡Y yo, Salir Romero! ¡Vamos, baby, sin chamorro! ¡Nunca abandones a tus hijos, por favor!